Perdido, sin rumbo Me había dado por vencido, estaba en el borde del abismo Y justo cuando pensé que llegaría mi final El amor llegó a mi vida, no lo puedo explicar, tengo que confesar que Cuando llegaste a mí me enamoré, cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré y cambiaste todo mi existir Cuando llegaste a mí me enamoré, cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré y cambiaste todo mi existir Como si fuese ayer, mi recuerdo va a tendría Todo comenzó como una amiga y entre más te conocía Más te admiraba, algo ocurría y yo no sabía lo que pasaba Un fuerte sentimiento en mi crecía Muy sincero y sin hipocresía, antes no entendía Pero ahora entiendo, la Biblia llama amor a este sentimiento Y el sonido de tu voz, una dulce canción que llena de alegría Mi corazón y tú eres una de las mejores inversiones de mi tiempo Y contigo disfruto cada momento Cuando llegaste a mí me enamoré, cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré y cambiaste todo mi existir Cuando llegaste a mí me enamoré, cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré, cambiaste todo mi existir Te miro y tus ojos son para mí como hermoso de un cero Y que me alumbre que eso es lo que quiero Y pensarás que eres hermosa y que le gusta la guitarra Porque sus brazos pueden cerrarla Cuando primero te besen aquella noche de octubre Puedo entender que el amor todo lo cubre Que no importan las situaciones de nuestro pasado Yo nací para estar a tu lado He sentido desmayar pero tú estás al lado mío Siempre me animas y en tu consejo confío Contigo lloro, contigo río Y es que tú eres más mía que tú y yo soy más tuyo que mío Perdido, sin rumbo Me había dado por vencido Estaba en el borde del abismo Justo cuando pensé que llegaría a mi final El amor llegó mi vida No lo puedo explicar, tengo que confesar que Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cambiaste todo mi existir Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré Cuando llegaste a mí me enamoré, cambiaste todo mi existir Para ser sincero, llegaste de sorpresa Aunque siempre te estuve esperando Gracias por estar ahí cuando más te necesito Porque sé que puedo contar contigo Hablando claro, you're the best